Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal famosos. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. No querías ser intubado. Hija de Armando Manzanero habla sobre salud del cantautor. La hija de Armando Manzanero, María Elena Manzanero mencionó que su padre tampoco quería ingresar al hospital. Armando Manzanero se encuentra hospitalizado desde el pasado 17 de diciembre tras dar positivo a COVID-19. Por lo que en los últimos días su hija, María Elena Manzanero ha informado sobre la salud actual de su padre. Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, María Elena Manzanero comentó que tuvieron que quitarle el teléfono celular a Armando Manzanero, pues continuaba haciendo llamadas, lo cual afectaba su salud. Dejó de saturar tan bien como estaba saturando, y esto era porque hacía algunas llamadas por teléfono, porque sí, no le gusta estar, pero ayer dejó de tener el teléfono, explicó la hija del creador de temas como Adoro, Somos novios, Esta tarde vi llover, entre otros. Asimismo María Elena destacó que Armando Manzanero no quería ir al hospital y a pesar de todo, el músico logró entrar de pie a urgencias. Definitivamente no quería ser intubado, nadie quiere ser intubado, tampoco quería venir al hospital, pero cuando vimos que estaba quedando más mal, bajó por sus propios pies, le dijimos déjanos cargarte, deja de gastar oxígeno, y no, él caminó y se metió a urgencias, entonces ni modo, si hay que dar autorización, hay que dar autorización, diferente es que te pinten el panorama a que estés viendo al toro delante, afirmó María Elena, Armando Manzanero se encuentra estable. La hija de Armando Manzanero también enfatizó que actualmente su padre se encuentra estable. Sé que cuando le pusieron las puntas, volvió a saturar a 94, pero ya no tenemos ninguna información, espero que sean buenas, dijo. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Gracias!